En esta oportunidad vamos a escuchar a Evo Morales, quien mencionó que el gobierno ha bloqueado a Radio Causacho Uncoca. La verdad que hoy el tema fue económico, no hay publicidad, ha dicho el gobierno, busca que nadie le den publicidad a Radio Causacho Uncoca. Pero ahí va, ahí va la Radio Causacho Uncoca informando lo que sucede realmente en Bolivia. Evo Morales ha pedido unidad para sostener la radio. También mencionó que hay muchos medios que estaban en contra de Lucho Arce durante la campaña. Son radios que estaban trabajando con Yanine Áñez y hoy reciben publicidad de este gobierno. También hoy Evo Morales ha cuestionado cómo fue el gobierno pretende imponer a gente de Yanine Áñez en Udestro. Evo Morales mencionó, mencionó pues, que el pueblo le está pidiendo que regrese al gobierno. Evo Morales mencionó, mencionó pues, que los rayos solares salieron cuando él llegó para recibir el año andino, este año andino amazónico y del Chacpa. Pero eso no sucedió con Lucho Arce, la verdad, los astros, los astros, y la verdad, no salió el sol cuando Lucho Arce llegó hasta Tiahuanaco para recibir el año andino. Esperó y esperó los primeros rayos solares y los rayos solares no aparecieron. Ya hubo la vez pasada que un cóndor no quiso volar, esta vez los rayos solares no salieron y esto es un presagio de que las cosas no irán bien para Lucho Arce. Una vez más los astros le dan la espalda a este gobierno. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. La sede principal de nuestra emisora, la sede principal de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Estaba revisando las semanas pasadas, las seis federaciones tienen el mayor patrimonio de todas las fuerzas sociales, siento, de Bolivia. Además, son muy responsables con la parte impositiva, pagan sus impuestos. Y hay muchos proyectos, pero lamentablemente esta gestión del gobierno, todo paralizado. Tenemos recursos económicos para tener una estación de servicio, no lo dejaron. Y nos estamos informando, algunos funcionarios tienen hasta dos, tres estaciones de servicio. Con qué plata, de dónde, algún día tienen que demostrar. Por eso, orgulloso de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y mediante nuestro medio de comunicación Causación Conca, por habla bloqueado. Bloqueado. Estaba conversando con algún empresario, decía, algunas instituciones, por qué no sacan publicidad. Tenemos amenazas del gobierno a no dar publicidad a Causación Conca. Empresarios privados, no sé si usted tiene esa información, pero no importa. Hablé bastante con compañeros dirigentes. Causación Conca no se va a cerrar, vamos a resolver económicamente. El imperio bloquea a países liberados. Lucha, Lucho y David bloquea, no da publicidad a Causación Conca. Aunque Causación Conca es el que ha dado más lucha por la democracia y por la campaña para que Lucho y David sea presidente. No importa. Así es la vida y unidos. Solo digo a compañeras, compañeros del trópico de Cochabamba, unidos para defender nuestro patrimonio que también es Causación Conca. Gracias, presidente, y son halagadoras y, por supuesto, que satisfactorias también el esfuerzo que hace nuestros hermanos de la coordinadora. Yo quería añadir ahí un poquito a mi char que parece, ayer conversando justo con algún pariente decía, ¿cómo es posible que no les den publicidad? Si hace usted es la radio que... ...en todo ese tiempo en el... Y había medios en la ciudad que ni siquiera los conocen, medios musicales, medios informativos que hasta contra daban al movimiento, al socialismo, contra Lucho. Vaya a la ciudad va a escuchar cualquier medio de comunicación en frecuencia modulada con campaña del gobierno. Es decir, publicidad fuerte del gobierno. Y eso es lo lamentable. Así como es posible, se olvidan de una gran... ...y ponen en pantalla lo que a ellos les interesa con publicidad. Entonces, radios o medios televisivos que estaban en contra con grandes publicidades. Lamentablemente eso pasa, ¿no? Y alguien decía también ayer, presidente, ¿dónde estaba Marianela Prada cuando se ensacaba? ¿Dónde estaban estas gentes que ahora están gobernando? ¿Por qué la vigilia? Ajá. En Trópico. El gobierno designa, designa... ...alguns dirigentes que eran designados por la Añez. Exacto. ¿Cómo es posible, va a designar ex-dirigentes que han sido designados por la Añez durante el golpe de Estado. Ahora designados por el gobierno. Y los compañeros decidieron esas vigilias. No se puede entender. Y la ley es textual. Cualquier acción de reducción, de cultivo de coca, en directa coordinación con las federaciones. Y no hay ninguna coordinación. Y peor todavía, repito nuevamente, autoridades designadas por la Añez, ahora son designadas también por el gobierno de Lucho Arce. Increíble. A todo nivel pasa eso, ¿no? En un tribunal electoral hay gente trabajando de la Añez, asesores... En el departamento de Potosí. Los del A.S. y en las funciones de las descentralizadas. Todo. Es derecha a derecha, ¿no? Exacto. Solo estamos demostrando en el Trópico. Repito, por tercera vez. Autoridades designadas por la Añez, ahora designados por Lucho Arce. Increíble. Gracias, presidente. Saludamos a todos los medios de comunicación que están bajando nuestra señal. Bueno, pierdo tiempo. Ah, y vamos al programa. Saludando, saludando. Presidente, ayer estaba en Aoyagas, ¿no? Aoyagas. Pampaoyagas. Ah, Pampaoyagas, presidente. ¿Cómo fue? A ver, no. He sido invitado a acompañar autoridades originarias del municipio de Pampaoyagas, vecino de Morinoca, vecino de Tataquillacas, y en el cerro. Lindo, lindo acto, como siempre, dirigentes de autoridades originarias, asambleístas algunos. Pero al subir he pagado mis pecados. Eso escuchaba. Era su vida, arenal, oscuro, peligroso a otra parte, espinoso. Casi tuve que abrazar al cacto. No sé si se ve cacto por ahí. Impresión de ser un lugar turístico. Y como siempre, el cariño del pueblo de Pampaoyagas, algunas autoridades vecinas de Pampaoyagas, recordando, es tierra de los sabios. Tierra, pueblo de filósofos, yo diría. No es casual que se dice Atlántida perdida. Es larga la historia para comentar, y es importante seguir investigando, ¿no?, qué tiene Pampaoyagas, porque científicos que hicieron mucha investigación han descubierto, por eso, Atlántida perdida como tierra de los sabios. Bueno, salía a comentarles temas, pero repito nuevamente, mucho cariño de la gente y los mensajes. Vuelva Evo, vuelva Evo, ¿por qué no he visitado tanto tiempo? ¿Nos has olvidado? Y me decía al momento de caminar, esta es tu obra, esta es tu obra, esta es toda la obra de Evo, como comentaba mi compañero Alir, al bajar después de esperar el solsticio, el Vilcacute, el retorno del Padre Sol. Es decir, ahora ya empieza a mejorar el tiempo, la temperatura. Y además de eso, mucha convicción revolucionaria. Ex-autoriales, ex-dirigentes, dirigentes actuales, autoridades originarias, pese al chantaje, me dijeron del Ministerio de la Presidencia, se reciben a Evo, no va a tener nada. Primero se habían asustado, y habían reflexionado, pero ¿qué hay del gobierno? Pues no hay nada. Piedras que están en los actos. Igual, ¿no? Igual el acto, ¿no? Pero también hay muy responsables. En algunos municipios, un compañero que le decían, que me dijeron, Presidente, Presidente Evo, no va a estar acá. Hermano Evo, no va a estar acá. Compañero Evo, no va a estar en acto. A ver si me da alguna horita. Yo estoy contigo. Vas a ver desde enero, febrero, primero en la campaña. Quiero que me entiendan. Entiendo perfectamente. Mira, no sé si tenemos por ahí el video. El video de la marcha del día lunes que defendió, salió a defender al gobierno, a lucharse, por ahí a ver, ¿no? ¿Tienen o no tienen? De mal mandado. Donde los que salió a defender al lucho, vienen con sus barbijos, tapaditos, cuando la prensa enfoca, se oculta. Cuarta de funcionar. Cuarta, pero supuestamente el gobierno estaba convocando en los momentos sociales a defender al lucho, avergonzados, ocultándose, preparen para pasar de haber compañeros. Entonces yo trato de ver qué está pasando, ¿no? Todos estamos con Evo, pero nos obliga a defender al lucho, con las marcas. Y además de eso, por no perder su trabajo, va a salir a defender, pero ocultándose en la prensa. Y les preguntaron si eran de alguna organización, les decían... No, no, vamos de varias organizaciones. Si tenemos enseguida, lo vamos a buscar en las redes sociales, la marcha. Presidente, quería preguntarle, ¿ha logrado ver el solcito al salir? Porque esto es un simbolismo muy importante, porque a otra gente no le ha salido el sol al día... Inicialmente no salió, ¿no? Pero creo que pasaron unos 15, 20 minutos esperando y salió el sol. ¿No? No. Salguramos. Pero no ha sido... El cerro que, como siempre, había una pequeña... Estaba nublado, esperamos, esperamos, salió. Y ya bajamos a la población de Pampaio Llegas. Salió el sol. Mucha gente interpreta, ¿no? Creo que a la comitiva oficial no les ha salido. Y sobre eso decían, ni el cóndor ha volado. Pucha, ¿qué está pasando? Primero fue el cóndor y después el sol. Yo no vi el cóndor, pero cuando fui a mi tierra de Orioca, Cuchicuiche, el cerro, ese cerro Cuchicuiche de mi Aiyu, Aiyu Sulca, no da riqueza, da poder político. Cuchicuiche, según dicen los abuelos, vienen de coche. De coche. Y esa vez cuando fui, yo vi volar. No sé si era cóndor, pero volaron cuando yo estaba en el cerro de Cuchicuiche. Hermanos, hermanos de la paz me llamaron, me comentaron, cuando estaba Lucho, David, no salió el sol. Y los hermanos habían comentado, si no se va Lucho, no va a salir el sol. Uy, es terrible. Y si fue Lucho, David, recién salió el sol. Allá, allá, recién había festejado. Bueno, según información de este tío Banaco. Gracias, presidente. Sí, hemos visto la transmisión, muy bonito, salió todo.